Muchas gracias amigos, después de este programa que considero ha sido espectacular por la información que hemos podido llevar a sus casas, vienen las consultas del público. Pregúntale al doctor, llega gracias a Encafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. ¿Cómo está? Bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, dígame usted. Soy hincha de este programa. ¿Sabe qué doctor? Tengo un familiar que está pendiente de su cuerpo, piensa que está muy gordo, pero yo lo veo bien. ¿Cómo podría detectarse si tiene anorexia? La anorexia es un problema serísimo, muy serio. Y hay algunos detalles que nos pueden indicar si esta persona está siendo, está tendiendo hacia la anorexia o no. Por ejemplo, detalles como si es que esta persona se lleva a la boca el tenedor así, utilizando toda la boca o si simplemente come con los dientes, por ejemplo. Esos detallitos, como por decirte que se levanta a media comida de la mesa y luego regresa y come otros dos bocados y de ahí no come más. Eso puede pasar una vez, dos veces, tres veces por semana, pero si de eso se hace una rutina, uno como familia, porque el paciente no lo va a reconocer, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Como familia, ya tiene que parar la orejita ya. Si todo el tiempo esta persona está con la fijación del peso, uno como madre, como padre o como familia, se da cuenta si una persona no está comiendo, eso sí. Y eso ya es motivo suficiente como para sentarse con esta persona y decirle, cuéntame algún problema, y si esto prosigue, buscar ayuda. No hay otra forma. Muy bien, gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. Aproveche. Cada vez que mi niña tiene examen en el colegio, se pone muy nerviosa y le da ganas de orinar a cada rato. ¿Qué puedo hacer en estos casos, doctor? Hay mecanismos de defensa del organismo. Estos mecanismos de defensa a veces vienen con migraña, a veces vienen con gastritis, a veces vienen con dificultad para respirar. Ahora, comienza uno a respirar y que como siente como no llegue el aire, eso se llama el sistema neurovegetativo. Es un sistema que nosotros no gobernamos. No es como que yo le digo a mi brazo, levántate. No. Este es un sistema que está acompañándonos constantemente, que regula nuestra respiración, los latidos cardíacos, nuestras ganas de hacer piche. Entonces, cuando hay mucho desarrollo, mucha liberación de neurotransmisores, podría eventualmente ser la causa de que a uno le dé ganas de orinar a cada rato. Pero hay personas que le sudan las manos también. Ahora, eso es autocontrol y eso se maneja desde niño. Este es el momento. Este es el momento de manejar estas cositas. ¿Y cómo se hace? Tranquilidad, de repente por ahí agüita de azar, manzanilla, hierba luisa, algo que pueda sedar un poquito y hacer entender que si no fuera por los momentos de estrés, los momentos de felicidad no existirían y eso hay que tratar de explicarle a las personas, ¿ya? O sea, si tienes una obligación y esa obligación es importante para ti, relájate y enfréntala. No trates de protegerte, sino atácala tú más bien. ¿Ya? Correcto. Y así poco a poco. Si siguen los problemas, obviamente consultar con un psicólogo, pediatra, etcétera, para poderle ordenar sus ideas. Quizás sea simplemente un mecanismo de defensa. Listo. Encantado. Si tiene alguna consulta, amigos, consulten nuestra página web. Vamos a recibir solamente los correos que lleguen a nuestra página web www.doctortv.com.pe Ahí absolveremos todas sus consultas. Muchísimas gracias. ¡Regresamos! Muchas gracias, amigos, por este gran programa. Simplemente para darles nuestras recomendaciones finales. Como todos los días, lo que hacemos es dar tres o cuatro consejitos que a la larga nos van a ayudar a tener una vida mejor. Vacúnese contra la influenza, para influenza A, B, H1N1, se pueden controlar y requieren una vacunación, especialmente si uno es mujer embarazada, si uno es un niñito o si tienes problemas en el sistema inmunológico. Aprenda a tomar el sistema inmunológico. Algo tan sencillo como eso podría salvarnos la vida. Lleve un control médico adecuado. Si usted sufre el corazón y sufre la presión alta, no debe dejar de chequearse. Y además, comparte estos consejos con sus amigos y su familia. Regresamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa espectacular. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un programa hoy. Vale. Buenazo.